Uh, abusador Si crees que conmigo tú juegas Papi no aguanta la pelea Esta leona no tiene freno Aguanta la pelea Caliente como el sol Tú me das calor Hey, quiero perder el control Esta noche sin pudor Quiero perder el control Contigo, contigo, baby Dime qué es lo que pasa Deventa pa' mi casa Yo te espero sin más Dime qué es lo que pasa Deventa pa' mi casa Deventa pa' mi casa Contigo, contigo, baby Dime, dime, yo te sigo, baby Ay, papi Ay, papi Oye, mi amor Dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa Deventa pa' mi casa Yo te espero sin más Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Te da todo mi casa Yo te veo sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi Ay, con nosotros nada de nada Yo me voy contigo, papi Con nosotros nada de nada Contigo, sí, contigo, sí Papi, yo me siento acelerado Siento que pierdo la noción Papi, yo me siento acelerado Pégate, 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 mam Ay, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa Te da todo mi casa Yo te veo sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa Te da todo mi casa Yo te veo sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero dejarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Dime qué es lo que pasa, bebé ante toda mi casa, yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desayatarme contigo, papi, perderé control contigo, papi, dime, dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi Dime qué es lo que pasa, bebé ante toda mi casa, yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desayatarme contigo, papi, perderé control contigo, papi, dime, dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!